Seguimos acompañando en la mañana juntos y ahora estamos... En un ratito vamos a estar con Lautaro Pelletán, que está en el autódromo, está entrenando atlético, pensando en el partido del sábado frente a Defensores de Belgrano. Bueno, qué partido es, vamos a ver cómo se da todo el desarrollo. Pero ahora, Néstor, estamos con invitados en nuestro estudio, porque vamos a ver si recuperamos, Rafaela, algo así. Buen día, Carlos. El doctor Carlos Zimmerman con nosotros. Buen día, para mí es una alegría estar en esta mesa con un amigo como Néstor, de tantos años, vecino. Mirá vos, qué privilegio. Y bueno, esta es una muestra también del crecimiento personal de una persona que hace ya 15, 16 años vi el inicio de Radio El Espectador en sus comienzos cuando tuviste problemas en la radio universitaria. No, en el ET28. En el ET28, en el ET28. Empezamos justamente el proyecto, 15 años se van a cumplir, se están cumpliendo, y después recalamos allí en Avenida Santa Fe 411, donde todavía está la planta, pero que durante muchos años fue el estudio, y allí compartimos ese edificio con vecinos. Teníamos, por ejemplo, psicólogos, unos cuantos, y teníamos abogados. No nombres quienes eran los psicólogos, por la duda, no los tíos, por la referencia. Lo lindo es ver el crecimiento personal, porque un estudio de esta característica, una tecnología, Néstor sabe que algo de medios entiendo, y la tecnología, el espacio físico, bueno, un crecimiento personal que a mí me pone muy contento. Bueno, ¿cuántos años hace que vivís en Rafaela? 22 años van a ser. 22 años. 22 años van a ser. ¿Cómo fue todo este proceso? Ir viendo estos cambios que tuvo Rafaela en estos 22 años, y bueno, que hoy te ponen, sin lugar a dudas, en este lugar de querer recuperar qué cosa de Rafaela. Rafaela, sobre todo, yo cuando me enamoré de Rafaela, me enamoré de la Rafaela segura, donde uno no cerraba la puerta de calle, donde uno no cerraba el auto, el ruidito del alarma, el pipip, que uno no se escuchaba, no se escuchaba, yo venía de Córdoba y eso no se escuchaba. En Rafaela la gente dejaba el auto prendido. Lo primero que me sorprendió fue que la gente dejaba el auto encendido, los autos vasoleros, se sentía el ruido y iban a tomar un café y el auto estaba encendido. Lo primero es la seguridad, hay que recuperar la seguridad. Y después, Rafaela, a lo largo de todos estos años, yo siempre digo que hay que hacer un ejercicio de memoria y que me digan qué empresa, qué fábrica nueva se inauguró. El otro día me dijeron que se había inaugurado, ¿cómo? Que si está Male. Y bueno, ahí está todo dicho. Male no es una empresa nueva, viene de Dival. ¿Qué empresa nueva se ha inaugurado? A fin de año salió un informe del instituto que depende de la municipalidad, donde dice que en el periodo 2007, 2018, 2006, 2018, no me acuerdo bien, se habían creado 530 empresas y habían cerrado 420, vamos a suponer. Pero ahí había empresas unipersonales, que no tienen empleados, firmas fantasmas. No, no, yo quiero empresas que haya un secretario como nosotros vamos a tener, un secretario de comercio e industria, que me abra todos los meses una empresa nueva. Y si no puede todos los meses, por lo menos a lo largo del año, 3, 4, 5 empresas. Y hacer una evaluación y decirle, mirá, tu trabajo no sirvió. No hay empresas nuevas, no hay empresas nuevas en Rafaela. Entonces hay que recuperar esa parte, la parte de seguridad, la parte económica, la parte de educación. No se hacen jardines maternales, mentira. Se acomodan algunos, como el que están acomodando ahora en el SASPE. No se hacen jardines maternales y no se le da la posibilidad a los papás de tener realmente que sea funcional ese jardín maternal. El jardín maternal tiene que abrir a las 7 menos cuarto y cerrar a las 8 y cuarto de continuo. Para que los papás dejen a sus chicos, vayan a trabajar, sepan que están cuidados. Y por supuesto, va a haber, el que sale de la fábrica lo va a buscar antes. El que sale, el que trabaja en un comercio, ¿cómo hace? La mamá o el papá que trabaja en un comercio y no tiene dinero para dejar a su chico. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace si a determinado horario se terminó y el comercio sabemos que termina a las 20? Esas 3 horas que quedan ahí ventana, ¿cómo hace? Entonces hay que hacer más jardines maternales y tenemos que ser una Rafaela más social, más inclusiva. Estamos hablando con el doctor Carlos Zimmerman, precandidato a intendente de la ciudad de Rafaela. A veces escuchar todo ese tipo de cosas hacen que uno se pregunte, ¿y cómo se hace para lograr todo eso, Carlos? Trabajando, trabajando y no pensando en cuál es el próximo puesto político que voy a tener. Yo digo que cuando jure como intendente voy a jurar 4 años y nada más. Que eso es lo que me extraña el castelano. Castelano, 4 años es degastante. 8 años es muchísimo. 12 años. 12 años en el poder. ¿Para qué tanto? Entonces empezás como le pasó a Bioti. Ganó y al otro día estaba pensando en ser intendente. Y le mintió a toda la ciudadanía porque juró por 4 años y va 1 año y 2 meses. A ver, porque estamos tan acelerados que pensamos que los tiempos en los tiempos son extensos. No, no. Bioti asumió hace 1 año y 2 meses. Y estaba preparando desde el segundo día su candidatura. Entonces cuando vos ibas y le decías, tengo este problema, estaba pensando en cómo tejer políticas para ser candidato a intendente. Y lo mismo le pasa a Castelano. ¿Por qué Castelano todavía no largo? Porque están negociando con Perotti. Y entonces están trabajando para la política y en ese trabajo que hacen para la política descuidan las cuestiones de la ciudad. Pero hay cosas que se pueden hacer teniendo ganas. Yo digo que voy a hacer la farmacia municipal. La farmacia municipal de remedio genérico para que se vendan a precio de costo. Los remedios son carísimos. Sale un ojo en la cara. Si vos compras a los laboratorios los remedios genéricos y tenemos edificios, tenemos en la municipalidad, tenemos en la avenida Yrigoyen, después que trasladaron a Alex Remonda Castro, las oficinas. Ahí tenemos un lugar espectacular. Personal en la municipalidad, tenemos. Hay personal que está ocioso, hay que redireccionarlo. No digo lo que dijo Biotti que va a echar gente. Yo no voy a echar un solo empleado municipal. Biotti dijo que va a echar gente. Yo no digo eso. Entonces, que atiendan la farmacia municipal. A precio de costo. ¿Qué quiere decir? Que si le compro al laboratorio un remedio por 100 pesos, le agrego los gastos mínimos del empleado que va a atender, de la luz, el espacio, ya lo tenemos. Lo pudo estar vendiendo en 145, más o menos los técnicos me han sacado, 145, un remedio de 100 pesos, 145, 150 pesos. Un remedio que normalmente saldría 350 pesos. Y me dicen, no diga eso, se te van a enojar los farmacéuticos. Pero yo no soy el candidato del colegio farmacéutico. Bueno, que se enojen 25 farmacéuticos. Pero voy a recibir el voto del resto de la gente. Ahora, si yo pensaría en la política solamente, en que quiero ser el eterno intendente, como pasa con Castela, sí, me voy a preocupar que no se enojen los farmacéuticos, los arquitectos, los periodistas, los psicólogos. A mí no me importa, yo no soy el candidato del colegio farmacéutico. Entonces, vamos a hacer la farmacia municipal para que se vendan los remedios a precio de costo. O darle a la clase media la posibilidad de comprar terrenos, de comprar... A ver, hay un tema que me dicen, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sabes cuánto sale armar la farmacia? ¿A vos te parece que armar una farmacia municipal de remedio genérico, que sale 500 mil pesos, a vos te parece que es un monto sensible para la municipalidad? Pero lo recuperás, lo compraste y lo recuperás con la venta, no gastás un centavo. O comprar las tierras, que a veces no se compran, a veces se hacen acuerdos con los propietarios, comprar tierras para lotearla en la municipalidad y venderla a sectores medios de la sociedad, también a precio de costo, sin el monto que le agrega el loteador. Entonces un lote que sale 2 millones 500 mil pesos, lo vas a poder vender en 700 mil pesos. Entonces una pareja de clase media va a poder vender el auto y quedarse con una cuota. La municipalidad no tiene que tener ganancia de eso. La municipalidad tiene que decir, si me salen las tierras que compré, me salen 10 millones de pesos, recuperar los 10 millones de pesos, que salió nada más, pero voy a lotearla, no le voy a poner el costo financiero que le pone con lógica a un loteador, pero yo no tengo que pensar en que el loteador se va a quedar sin trabajo. El loteador que se la rebusque por otro lado. Yo tengo que pensar en la gente de clase media que pueda tener un lote, que es el principio de la casa propia. O sea, ¿cuánto sale un lote en Rafaela? Nadie puede comprar, nadie puede comprar. ¿Pero por qué? Porque se le agrega el costo financiero que le agrega el loteador, que es un 300%. Entonces eso no tiene costo para la municipalidad. ¿Cómo se pueden regular todos esos temas que muchas veces hablamos acá con Néstor, hablamos aquí en la radio, Rafaela es la ciudad más cara de la provincia de Santa Fe. Rafaela tiene la nafta más cara de la provincia de Santa Fe. A propósito, el sábado me hice una escapadita hasta Progreso a las exequias de Emiliano Sala y hay dos estaciones de servicio en Progreso, una Shell y una YPF. En la Shell el precio de la nafta, el litro de la Big Power era 5 pesos menos que aquí en Rafaela. Bueno, porque es un costo... Digamos, estamos hablando de una región bastante cercana, departamentos vecinos, no digo lo que sale la nafta en la Patagonia, que se sabe que es más barata. ¿Cuál es el motivo que en Progreso un litro de Big Power valga 44 pesos y aquí casi 50? Una es el costo, Rafaela, y otra el convencimiento de que seguimos viviendo en una isla. Y no vivimos en una isla. Rafaela tiene los mismos problemas que tiene la mayoría de las ciudades de la República Argentina. Entonces, ejemplos tenemos, es decir, yo viajo seguido a Córdoba. La leche y Lola sale más barato en un supermercado de Córdoba que en el supermercado acá en Rafaela. Y lo tenemos acá a la vuelta, a la fábrica. Por eso también tenemos que tener un gobierno de sentido social y decir, a ver, ¿por qué no hacemos el precio cuidado, Rafaela? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Cuándo se...? A ver, ¿a nadie se le ocurrió juntar a los comerciantes y decir, pensemos un poco en la ciudadanía? Olvidémonos, no, de las cuestiones nacionales. Estamos en Rafaela, hagamos un precio cuidado acá en Rafaela. Hay un montón de mecanismos que existen para que los comerciantes puedan acceder a un sistema de precios cuidados en Rafaela. Hay un montón de mecanismos que nosotros podemos tener desde la municipalidad para pedirles. Es simplemente tener la voluntad y una de las problemáticas mayores que pasa en la política es que se piensa en el cargo superior, se piensa en lo que va a venir. Entonces no trabajan, no se trabaja. La oposición tuvo mayoría. Biotti salió el otro día a decir, yo le presenté hace ocho meses, llorando por los rincones, hace ocho meses a Castelano, el proyecto de seguridad. Y si tenés mayoría, ¿por qué no te lo aprobaron? Porque en realidad presentás los proyectos, se presentan 100, 200 proyectos, no importa. El tema es salir después y decir, acá presenté un proyecto, acá presenté 100 proyectos. E importante, calidad, no cantidad. Han tenido mayoría, no han hecho nada. El Consejo no trabajó. El Consejo, desde que asumió en 2017, el Consejo no trabajó. Que me digan algo que logró el Consejo teniendo mayoría absoluta. Y lo único que logran, finalmente, es darle carta blanca al intendente, porque como en este momento declararon la emergencia de seguridad, ¿qué es lo que hizo Castelano? A ver, que me diga Castelano qué es lo que hizo. Hace dos semanas que tiene la emergencia de seguridad. ¿Quién vio algo nuevo? No hay nada nuevo. ¿Qué compró? Compró cámaras, incrementó el centro de monitoreo, lo tecnificó. No, en absoluto. Carlos, hablemos un poquito de política, ¿te parece? Sí, sí. Si te eligen, seguramente vas a encontrar un escenario antagónico con la provincia y la nación, algo que le está pasando al gobierno local. Y que no es una buena noticia teniendo en cuenta cómo se procede desde el poder cuando se tiene el poder en la Argentina, haciéndole sentir, sobre todo los adversarios que gobiernan, otros lugares donde hay una diferencia de categoría, ese poder en contra. ¿Cómo pensás manejar eso? Primero que no sé si Macri va a ganar la elección. Creería que no va a ganar. Creo que el cambiemo se terminó. La Pampa, el cambiemo de Macri se terminó. La Pampa es una muestra. Córdoba, Córdoba con la tradición revolucionaria de Córdoba de la década del 70, del 60 inclusive, si nos remontamos más atrás, de la reforma universitaria del 18, le puso ayer, le puso un freno a Macri, cuando Mestre dijo voy con una lista radical y no me importa que Macri haya dicho hay que votar a Negri-Baldazzi. Es decir, hay un escenario diferente a través del triunfo del ruso en la Pampa. Fue un cambio total, es decir, Macri está muy preocupado, muy preocupado, perdió Macalister. Bueno, acá ya están las consecuencias en Cambiemos en Santa Fe, con la ya decretada la candidatura de Corral y que Angelini, que había empezado a hacer todo el camino de promoción, lo bajaron, pero rápidamente. Pero ojo que hay una movida que en las próximas horas puede haber candidatos puros radicales, como vamos a hacer nosotros en Rafaela, dentro de Cambiemos. O sea que el escenario nacional hay que ver qué va a pasar. Yo estoy absolutamente convencido que el ciclo de Macri, el ciclo del Cambiemos que conocemos, se terminó. Perdón, Carlos, una pregunta, porque recién decís los radicales puros que van junto con Cambiemos y a la vez estás hablando de que Cambiemos puede llegar a perder en las elecciones nacionales a nivel presidencial. ¿Cómo le explicamos a la gente esta decisión tuya de ir desde el radicalismo con Cambiemos? Porque Cambiemos se crea en Gualeguachu para terminar 12 años de corrupción kirchnerista. Pero no para decirle a Macri, seguí eternamente o te vamos a decir todo que sí. Fue un momento coyuntural. Macri le erró en todo desde el primer minuto de gobierno, le erró en todo, y las consecuencias están a la vista. El país está, un país, un neoliberalismo que es absolutamente insoportable y va a tener un rival radical, va a tener un rival radical. No sé si va a ser Lutó, no sé, hay muchos que están dando vuelta. Va a cambiar, va a tener un rival radical. No les quepa la menor duda. ¿Y qué pasa con el radicalismo que no tiene esa solidez como partido centenario que es y que debería ir solo, por decirlo de alguna manera, sin tener que unirse a otras fuerzas? Hace dos semanas me junté con Ricardo Alfonsín, con Jorge Zapia, que es el presidente de la Convención Radical, fue profesor mío universitario de Derecho Laboral, y ellos me dijeron muy claro, hay que pelear en Cambiemos con listas puras radicales. Después de las elecciones se acomodan los patitos. Después de las elecciones, o sea, tenemos que hacer la mejor elección, el radicalismo puro. Los que no aceptamos este modelo neoliberal de Macri. Porque, a ver, vamos al plano local, vamos a Rafaela. Vamos a Rafaela. O sea, Biotti es un mandadero de Macri, el pibe. O sea, una persona que está a favor de los tarifazos, una persona que está a favor porque no, cuando yo digo está a favor, digo, no levanta la voz. El que no levanta la voz está actuando por omisión. Entonces, está a favor de los tarifazos, de recortarle las jubilaciones, de recortarle las jubilaciones, las pensiones graciables a los discapacitados. Eso no es la Unión Cívica Radical. Eso no es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tiene una milito del año 1982, después de la Guerra de Malvinas. Me afilé a la Unión Cívica Radical. Trabajé en el radicalismo en la elección de 1983 con Raúl Alfonsi. Trabajé con Eduardo César Ángelos. Son mis referentes. El radicalismo tiene una concepción social que la tenemos que defender. A ver, si en Rafaela no la defiende Bioti y Botero, que viven del Estado de hace mucho tiempo, bueno, ahí estoy yo para pelearle palmo a palmo. Le voy a pelear palmo a palmo a Bioti y demostrarle que él va por un cargo. Oye, me preguntan en el norte, yo digo Bioti, en España le dirían pesetero. Es muy simple. A ver, le mintió a la ciudadanía, pero lo que pasa es que hay una cuestión que no entiendo. ¿Por qué la gente naturaliza determinadas cosas? Si vos jurás por cuatro años y al año y dos meses te querés ir del cargo a otro cargo mayor, en cualquier parte del mundo te dicen mentiroso. Y yo te muestro hoy una foto con Nicky Cantar, otro mentiroso que juró como diputado y ahora va como intendente. Entonces, ¿por qué naturalizamos eso? No entiendo. Bueno, acá, esta comunidad, perdonado incluso a esta comunidad, a nivel nacional, ha adherido a las candidaturas testimoniales, ¿se acuerdan? En algún momento de gente que se sabía que no iba a asumir si ganaba y la votaban igual. Y en algunos casos donde esto sucedió, terminaron renunciando. Entonces, no tenemos en general una conducta cívica coherente. Finalmente, te pregunto por tu equipo, porque hoy ya hablar de personas en la política y en cargos tan altos y tan exigentes es como subestimar un escenario. O sea, hoy el que no tiene equipo no puede gobernar. Por supuesto. ¿Y quiénes te acompañan? ¿Cómo tenés diseñado eso? A nivel concejal va a liderar la lista Carlos Landriel, que yo siempre sostengo de una persona que, digo una frase que no se estudia para concejal, pero para decir a que Landriel, que acá está conmigo, que Landriel estudió para concejal. Y saben que los concejales van a tener que trabajar las 24 horas. Las 24 horas. Hemos tomado la decisión personal de si asumimos, si tenemos la suerte de asumir, solamente por cuatro años. Y la gente que nos va a acompañar, la gente que nos va a acompañar, va a ser gente del máximo nivel, digamos, técnico y no vamos a entrar con las cuestiones fronterizas que yo le llamo. Si a mí me hace falta convocar a una persona en seguridad que venga de Buenos Aires, vendrá de Buenos Aires. Más allá que Rafaela tiene gente muy capaz. Pero no voy a tener problema de que venga gente de Buenos Aires. No voy a tener problema de que venga gente de Córdoba o que venga gente de Santa Fe. Acá tenemos que resolver el problema de seguridad. Lo tenemos que resolver. Entonces, vamos a tener el mejor equipo, por supuesto, con el ala política, me siento muy respaldado por Luis Telesco, con el ala política de la Unión Cívica Radical y de personas que conocen mucho, desde siempre, Rafaela. Entonces, vamos a ser el mejor equipo para darle a Rafaela la posibilidad, ¿y por qué decimos de recuperar a Rafaela? Fundamentalmente para recuperar lo que es la seguridad, para centrarnos en la parte social y para centrarnos en la parte de educación. Si no tenemos educación, no vamos a ningún lado. Y estamos bien, estamos bien, estamos muy bien en las encuestas, estamos muy bien en las encuestas. No sé, creo que me dijeron que se bajaba, recién me llegó un mensaje, que se bajaba vaso de la candidatura. No sé si a ustedes les llegó algo. No, pero hay un rumor, a partir de lo que sucedió ayer en las últimas horas, con Cambiemos en Santa Fe, a nivel de la gobernación, puede ser esto un efecto dominó, que se traslade también a las internas para candidaturas de intendente. O sea que voy a ser el único que se va a enfrentar a Bioti, espero que no me pongan piedras en el camino con los apoderados, porque ese es otro de las picardias de la política. Bioti está hablando en Santa Fe para que los apoderados nos hagan problemas. Nosotros tenemos los avales ya listos, los avales se presentan a partir de 2 de marzo. Nosotros ya los tenemos a los avales. Ya tenemos los avales del radicalismo listos, ya tenemos las listas conformadas, todo. El tema que hay hay pillos que pone la intervención de la Unión Cívica Radical y bueno, que vamos a tener que sortearlo el día viernes, pero bueno, si no iremos a la justicia. Pese a que nos han hablado, en las últimas horas nos hablan de todos los sectores, porque estamos midiendo muy bien, porque el litoral largó una encuesta muy favorable a nosotros. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho con Sebastián Cáceres, el hijo del Changi Cáceres. Sebastián nos está ayudando muchísimo en todo lo que sea el armado. El Changi Cáceres es una institución, yo digo, un prócer viviente del radicalismo que no hay que desperdiciar. Y bueno, yo estoy en esa cruzada de recuperar, no solamente a Rafaela, sino desde Rafaela también vamos a recuperar parte, modestamente, de lo que ha perdido la Unión Cívica Radical con los dirigentes que solo piensan en los cargos públicos, en los cargos políticos, y no en los ideales y en la ética del Partido Radical. Carlos, muchas gracias por la visita. Gracias, eh. El agradecido soy yo, un gusto. El doctor Carlos Zimmerman, precandidato a intendente de la ciudad por Recuperemos Rafaela, que está dentro de lo que es Cambiemos. La actualidad, condimentada con una pica de buen humor. Juntos, la receta perfecta.